Pedro Mejías, coordinador de Actúa Familia en San Fernando, ha recordado que Macarena Olona ha sido la única candidata de las recientes elecciones andaluzas que aceptó en nombre de su partido las iniciativas políticas que le propusieron. La plataforma Actúa Familia expresa su agradecimiento a la portavoz del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía y le desea todo el ánimo ante la noticia de su renuncia a la política por razones médicas ajena a la voluntad de la política. Pedro Mejías, coordinador de Actúa Familia, ha señalado que le ha sorprendido la noticia y lo lamenta, puntualizando que ha sido la única candidata a las recientes elecciones andaluzas que aceptó en el nombre de su partido las iniciativas políticas que le propusieron. Pedro Mejías asegura que cree que Andalucía y España pierde sin esta política, pero lo importante es su recuperación. Desde Actúa Familia aseguran que no tienen ninguna duda en que los diputados electos de Vox en Andalucía seguirán trabajando más y mejor si cabe, para que los valores pro vida, pro familia y pro libertad entren en la región andaluza tal y como señaliza la plataforma política. Gracias. 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 Gracias.